Escuchen esto, un restaurante fue sellado en el municipio de Jumbo tras hallar insectos en la comida. Personal de las Secretarías de Salud y Gobierno continúan realizando operativos sanitarios en distintos establecimientos. El Jumbo durante un operativo de salubridad evidenciaron la presencia de cucarachas en medio de los alimentos. Además, el establecimiento no cumplía con la normatividad vigente con respecto al manejo y preparación de la comida para el consumo humano. Se evidenciaron fallas en el protocolo de limpieza de pisos, paredes y superficies donde se preparaban los alimentos, inadecuado control de la cadena de frío para los productos cárnicos y temas de plaga. Todo esto poniendo en riesgo la salud de nuestros ciudadanos. Las denuncias ciudadanas permitieron que personal de la Secretaría de Salud Municipal llegara hasta el restaurante de comida china. Con el objetivo de mantener excelentes condiciones de salubridad y así garantizamos que todos los yumbeños tengan entornos más sanos y se sientan tranquilos de consumir sus alimentos en cualquier establecimiento. Otros locales de comida también fueron visitados. Los operativos de control y vigilancia continuarán desplegados en el municipio industrial del Valle para garantizar la salubridad. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea segura 320-749-0404.